Bueno señores de Gente RD, hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos con nosotros a Patricia Llanguela, empresaria, modelo y una mujer que al parecer está decidida a ganarse un sitial de respeto en el mundo de la música urbana. ¿Cómo te sientes Patricia? Me siento muy bien. Primero muchísimas gracias por la invitación, a tu espacio, a todos los seguidores de tu página. Les saludo de este lado, Patricia es mi nombre, y encantada de estar aquí, realmente motivada a un tiempo tan difícil como ahora con el coronavirus, que todo se ha ido complicando un poco, pero uno busca la manera y la vuelta de no animarse, de no seguir trabajando, y bueno aquí estamos. Tenemos un gran interés tuyo de trascender en este mundo de la música urbana, pese a que tal como dice una de tus canciones, tú eres una chica poppy. Sí. Háblame de esa inclusión tuya en el género urbano. ¿Cómo yo me vengo a conectar con la música urbana aquí en República Dominicana? Bueno, mi madre es dominicana, yo soy suiza dominicana, y pues me encanta la música, me encanta la música, es mi pasión, y mi esposo tuvo la idea de venirnos a la República Dominicana a incursionar aquí la música, ya que se trabajaba de una forma un poco más fácil, de entrar ya como, por ejemplo, quería entrar por Estados Unidos, pero es un mercado mucho más amplio, mucho más grande, y entonces él me dio esa gran idea, y la verdad que así fue que entré en la música urbana aquí en República Dominicana, y como mencionaste, poppy, fue mi primer sencillo de dembow, con Crazy Design, y no que me considere poppy, pero la canción me gustó tanto que decidí hacerla con él. ¿Asumí el término? ¿Dime? ¿Asumí el término? Asumí el término, y ya se me ha quedado inclusive, la vez me dice, ¡ay, la poppy, la poppy, la poppy! Y la verdad que no es que me lo cojo muy a pecho el término, pero es algo jocoso, es algo jocoso, algo del momento, un verbo muy dominicano, y me gustó el tema, y realmente pues yo me lo gozo, me lo gozo. Mira, y ya que tú has logrado que muchas revistas presenten tu figura, que muchas cadenas internacionales destaquen tu carrera, ¿cuál sería esa visión que tiene Patricia Yanguela sobre tu carrera? O sea, porque vi un medio que te compara con Jenny Perlón. Sí, mira, mi visión, llevar mi proyecto mundial, esa es mi visión. Realmente, yo canto en inglés y en español, de hecho mi primera canción fue en inglés, y en realidad esa es una de mis metas, de poder estar en vista mundial, internacional, ser una artista internacional. Y claro, todos esos medios, pues yo viajo mucho, trato de acaparar diferentes mercados, tanto como el de Europa, el de Estados Unidos, el latinoamericano. Y bueno, ahí me buscaron una de esas fotos y me compararon, pero no me voy a quejar, no me voy a quejar. Patricia, pero veo que tu carrera, tu carrera tú la has manejado con una proyección internacional, que tú has puesto empeño en vender una figura, precisamente ese millón y medio de seguidores que tienes, son una mezcla de todos los continentes, de todas las regiones del mundo. Y entonces, ¿por qué, por qué, y vuelvo y te reitero en la pregunta, ¿por qué República Dominicana, cuál es, qué es lo que te dicen tus asesores sobre República Dominicana, que tú has elegido este país, nuestro país, y gracias a Dios que ha sido así, tú la has elegido como la plataforma de dónde tú vas a trabajar tu carrera, tu proyecto artístico? Bueno, mira, primero te puedo decir, República Dominicana es mi segunda casa. Segundo, mi familia viene de acá, parte de mi familia. Y tercero, es un mercado. República Dominicana es un país musical. Aquí se trabaja mucha música, de aquí exportamos mucha música, no solamente urbana, también estamos hablando de merengue, estamos hablando de salsa, estamos hablando de bachata, estamos hablando de diferentes géneros. O sea, República Dominicana es un país musical. Y de aquí se exporta al mundo entero. La música que se crea aquí en República Dominicana se escucha mundial. Y claro, y es una de las razones por la cual yo vengo a este país a impulsionarme la música en el género urbano. Porque la verdad que las músicas que se producen aquí, que se dan aquí, se escucha mundial. Si algo gusta, eso se va a trasladar a los Estados Unidos, a España, a Suiza, a Francia, a todos sus países. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no venir a la República Dominicana? ¿Por qué no poner a la República Dominicana como un país donde exista esa posibilidad? Así es, Patricia. Mira, vamos a volver hacia atrás. Y háblanos de tu trayectoria, tu inicio, tu niñez. ¿Cómo fue ese desarrollo de Patricia de Ayahuela hasta convertirse en una exitosa publicista, una exitosa influencer, y hoy una artista de alto calibre? Bueno, como, no sé si tú sabes, mis raíces son Suiza Dominicana. Mi padre es suizo, mi madre es dominicana. Yo nací allá, crecí allá también. Hablo perfectamente cinta idiomas. Además, este, a este país yo vine en mi juventud, en jovencita. De hecho, fui a colegio aquí y todo eso. Y, este, me he mantenido entre República Dominicana, Estados Unidos y Suiza. Y, este, me devolví para Suiza para estudiarme, mercadeo, ahí me formé, mi primer trabajo. Bueno, hice una vida por allá. Y, bueno, y luego... ¿Qué es la República Dominicana? ¿Cuáles son tus recuerdos de esa época que exististe aquí en el Caribe? Bueno, aquí yo estaba estudiando. Aquí yo tenía a mis amiguitos del colegio, mi jovencito... ¿En qué zona? ¿En qué zona? Yo estudiaba aquí en el distrito, en Santo Domingo. Sí. Estuve en un colegio de lingüe. ¿Y qué era en el colegio ahí, con esta rubia de Pampanante? No, porque yo en aquel entonces no era rubia, pero no se lo diga nadie. No se lo diga nadie, que yo te dije. Pero, bueno. No, mira, yo siempre he sido... ¿Cómo te digo? Yo siempre fui una niña o una joven muy despierta, todo el mundo que me conoce sabe cómo yo soy, esa personalidad mía. Siempre me destaque en cuanto... Cuando me veía en un grupo, siempre... ¡Ay, Patricia! ¡Pati! Y eso, y la verdad que yo siempre me he sentido muy cómoda aquí en República Dominicana. Como te digo, mi español es aplatanado. O sea, yo hablo como una pura dominicana. Así es. De ahí no hay de nadie. El tigueraje, tú sabes, uno lo va adquiriendo con los años y ahora tengo la real escuela, porque ya tú sabes. Y ahora que te metiste en la pámpara... Ahora tengo la pámpara prendida. Yo estoy... Yo estoy rulae. ¿Y tú no se dio ese enlace para que...? Porque Kiko el Crazy, inclusive yo tenía mil dudas. Yo tenía mil dudas de que después del éxito de Trucho y que la pámpara, que él saliera de ese mundo. Inclusive lo veo delante de ti muy mejorado. Déjame decirte que tú lo ayudaste, muchachos. Yo lo veo muy mejorado delante de ti como artista o al menos me sorprendió en esa canción. Ya. Mira, para mí es inclusive algo muy... O sea, me siento muy bien, muy honrada de haber trabajado con Kiko. porque él se hace el loco, pero él no es el loco. No, no, no. Él es una persona muy madura, déjame decirte. Y tiene su proyecto... ¿Él tiene su proyecto muy loco, no? No, él tiene su proyecto muy organizado y la verdad es que es muy respetuoso y yo no tengo absolutamente nada negativo que decir de él. De hecho, es algo muy positivo porque yo lo veo de una forma que él me extendió la mano de apoyarme a mí. ¿Dónde se firmó aquí? ¿Dónde? Sí. Se firmó en Punta Cana. Ok. En plena cuarentena. En plena cuarentena. Bueno, al principio, está tan bonita las imágenes del video que al principio pensé que se trataba de esos días del principio de la cuarentena que él estuvo varado en Europa. Pensé que era en Europa en algún momento. Ah, no, no, no. Eso fue aquí. Eso fue local. Te digo que no hubo ni siquiera mucha planificación del video porque grabamos el día antes y al día siguiente grabamos el video. O sea, fue algo muy, 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 muy rápido. Él estaba en Punta Cana y yo estaba en Punta Cana. Nos juntábamos, grabamos la canción. El día siguiente se hizo la realización del video. Y eso fue una chercha. La verdad que sí. Y salió bien porque uno tiene su equipo de trabajo que sabe trabajar, que me conoce, conoce a Kiko y sabe cómo nos gusta la calidad del trabajo de nosotros. Mira, nosotros como medio de comunicación, plataforma, entrevistamos a diferentes figuras. Y hay figuras que cuando uno le hace un trabajo, lo comparten. Otra tiene un equipo de trabajo que hace esas cosas por ellos. Pero cuando vimos este video tuyo con Kiko y Kiko y Kiko, lo llamó la atención. Y te salimos a buscar en Instagram. Porque leímos en una página que tú contestas personalmente tu Instagram. Y leímos también que tú eres totalmente accesible. Hicimos comprobarlo y lo lo hicimos. Tú rápidamente nos contestaste. Muy difícil que una influencer con un millón y medio de seguidores le conteste a un DM. Tú no contestaste, inmediatamente te pusiste a la imposición para hacer la entrevista. Y ahora estás aquí. ¿Tú crees que esa humildad tuya te puede hacer daño a tu casera? ¿O los influencers tienen que ser así como tú para ser exitoso? Mira, yo creo que la humildad... Lo que te puede favorecer. En el sentido de que te va a llevar lejos, te lleva a mundos distintos. Porque, mira, yo no pudiera ser. O sea, yo no soy y no puedo ser de otra forma. A mí la arrogancia me da dolor de cabeza. O sea, yo no voy con eso para hablarte claro. Y cuando yo, en mis inicios, obviamente, en mis inicios, yo buscaba apoyo en personas, en influencers. Y siempre son de los casos que nunca te responden, esto que lo otro. Y la verdad que a mí no me gustaría que me vieran así, de esa forma. Porque sí hubiera gente que me extendieron la mano, que me ayudaron. Y yo pienso de la misma forma. ¿Por qué no? Un día te la extiendo a ti, mañana me la extenderán a mí, de una magnitud u otra. Pero eso, ese es mi pensar. Ese es mi pensar. Y creo que me hace, al ser más accesible a la gente, pueden sentir que eso es más real. Y que puedan tener una conexión conmigo más profunda y más chévere. Precisamente nuestra próxima pregunta se trata de, ¿cómo tú crees que te percibe la gente? Yo creo que la gente me percibe a mí como una persona chévere, una chica chévere, que lo que está haciendo es su trabajo, viviendo sus sueños, tratando de alcanzar metas, como todo el mundo. O sea, yo soy una persona llena de sueños, con las cabezas en la estrella, pero con el cuerpo aquí en la tierra. O sea, tratando de alcanzar algo, de hacer algo con su vida, de poner un ejemplo, de que sí se puede. No ha sido fácil. No digo que he llegado a las metas que he querido. O sea, todavía no es que estoy ahí donde quiero estar, pero todo eso se trabaja con esfuerzo, con dedicación. No es fácil. No es fácil, porque este mundo no es fácil. De verdad que no. Pero, pero, tengo para decirte que esa misma forma mía es que todo el mundo me la lava. Todo el mundo me dice, Conchole, qué chulo que tú no eres así. O sea, qué chulo que tú eres una chica con la que se puede hablar, con la que se puede chelchar. Todo el mundo en mi equipo. O sea, algunas veces soy la única chica. Imagínate esto. Como 10 hombres, 15 hombres, y yo soy la única chica. Entonces, imagínate tú esas conversaciones que se dan entre esos chicos. Entonces, yo ahí, pues ahí se armó la real chicha, porque yo, yo hablo igual que ellos. Y yo, y yo relajo con ellos. Ellos me ven a mí como una panita más. Entonces, yo creo que eso lo hace mucho más fácil ser así. De poder conectar con el público y de conectar con tu gente también. Así es. Patricia, tú ha decidido, yo me imagino que a través de esta publicidad, tú tienes una línea de traje de baño, tú promocionas varias marcas de diseñadores a través de tu Instagram. O sea, me imagino que eso te produce más dinero que lo que hoy te está dejando la música. Porque hoy en día te estás invirtiendo para construir una plataforma sustentable. ¿Tú crees que te ve viviendo la música? Mira, todo esto del medio social, de los medios, uno acapara a otro. O sea, yo empecé, por ejemplo, modelando con diferentes marcas, los cuales me pagan y esto y que lo otro. Y ese mismo dinero que yo me gano, pues yo solo invierto la música. ¿Que quisiera vivir de la música? Claro que sí. ¿Yo me veo viviendo de la música? Claro que sí. Lo que pasa es que la música es un negocio como el de tú poner un negocio, una tienda. Hay que organizarlo. Y después que está organizado, después que está organizado, compacto, que no haya ningún escape, pues sí se puede hacer mucho dinero con la música. Pero para eso estamos trabajando. Estamos lanzando diferentes canciones. Ahora vengo con un conjunto de nuevo con Crazy Design próximamente, que va a estar muy chévere. Y este, bueno, ir trabajando. Mis planes son lanzar un disco, un álbum. ¿Cómo es tu amistad con Crazy Design y tu familia? Con Crazy, ¿no? Con Crazy yo me llevo demasiado bien con él. Él es una persona muy chévere, muy humilde también. Y me ha ayudado bastante. Y eso se lo tengo que agradecer. Y es una de las personas que cree en mí. Y eso no se ve todos los días. Porque es que cuando uno está empezando, yo todavía me considero que estoy empezando. Ahora que yo estoy arrancando, en realidad, hay poca gente que cree en uno. Porque es un camino difícil de recorrer. Es un camino largo, de muchas horas en estudio, en grabaciones y todo eso. Pero él es una persona que cree en mí. Y nada, o sea, yo me siento muy agradecido, muy bien. Nos llevamos de maravilla. O sea, él y mi equipo se llevan muy bien. ¿Has compartido tú con tu esposa Sandra y la familia de él? Sí, he compartido con su esposa, con su madre, con su hermana. ¿Cuál es la región que más te gusta de la República Dominicana para disfrutar? Vamos a decir que pasó esta cuarentena y tú decidiste ir a un lugar de la República Dominicana a votar el golpe. ¿Cuál sería ese lugar? A mí me encanta Punta Cana. Me encanta Punta Cana. En realidad que ir a, por ejemplo, la terrenia es algo muy bonito. Estuve por allá hace una semana. Yo realmente soy muy de Punta Cana, para hablarte claro. Mira, en tu canción, ¿quién te la escribe? ¿Se cree algunas que son escritas por ti? ¿Y quién es que está detrás de ti? Yo tengo mi equipo. Mi equipo consiste entre productor, los que me ayudan a escribir las canciones. Son dos chicos. Uno que se llama Meneo Hache, que es cantante también, cantautor y escritor. Y hay otro que también me ha escrito canciones, que se llama Albert Diamond. Los dos son muy talentosos, la verdad que sí. Y así, están compuestos en nuestro equipo de trabajo. O sea, el día que decidimos ir al estudio, pues ahí nos trancamos, ahí está el productor, ahí está Meneo, estoy yo, está otro chico. Y así vamos, vamos fluyendo. Vamos buscando inspiración y de ahí vamos creando. O sea, todo, todo se crea del núcleo. No es que yo llego y está todo montado. Aparte de la música y del modelaje y de todas las cosas, de tu jefe, ¿de qué estás enamorada? ¿De qué estoy enamorada? Yo estoy enamorada de la vida. De la vida, del mundo, para mí el mundo es demasiado bello. A mí me encanta viajar. Amo viajar. Para mí, ahora mismo yo ando sufriendo. ¿Estás enamorada? Yo, sí, de verdad que sí, yo ando sufriendo porque yo soy una persona que me encanta explorar, conocer, probar, ver. O sea, de verdad que sí, para mí ha sido un poquito fuerte estar trancada tanto tiempo en un solo lugar, confinada, sin tener posibilidad de ni siquiera llegar a mi real casa que queda en Suiza. Para mí ha sido un poco chocante, pero también lo he, lo he cogido variado. Pero para mí el viajar no tiene precio. De verdad que no. Tú te haces llamar, me imagino que dicen en algunos medios que es una idea tuya de llamarte la Barbie Latina. ¿A qué viene este sobrenombre? Bueno, porque yo me he visto muy, este término muy girly, así muy, siempre muy puesta. O sea, cuando me ven un video, una entrevista, siempre salgo muy puestecita. Al ser rubia, pues, ni siquiera fui yo que me puse así. Fue una chica, una estilista un día que me dice, Barbie Latina, porque como soy latina y soy rubita y eso. Entonces, yo dije, concho, eso suena chulo. Y de ahí fue que yo lo adopté. Pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, las dicen, o por lo menos cuando yo crecía, que dicen, no, las Barbies son fake, que las Barbies son falsas, que venden una imagen de mujer y qué sé lo que. Pero no tiene nada que ver con eso. ¿Se ve en el YC Internacional compartiendo con figuras controversiales de la moda, del arte, como la Kardashian o algo así? Sí, claro. Claro, ¿por qué no? De hecho, yo viajo muchísimo. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Yo viajo mucho a Los Ángeles. Voy mucho también por cuestiones de trabajo. Y ahí uno se topa con todo ese tipo de gente. En fiesta, en restaurante y todo eso. Mira, Patricia, yo supe que tú, pese a tu modestia, el clóset tuyo es más grande que una sala de estar. Así supe. Tú nos puedes mostrar un poquito o hablarlo de, en caso de que no lo estés, lo aceptamos, o hablarlo de qué tan importante es para ti la moda, la vestimenta, qué te va a poner, y cómo tú eliges, cómo tú sales de eso en el momento de salir a la casa. Mira, te lo quisiera mostrar, pero tengo un reguero, para serte honesta. Me gustó algo así, pero está bien. Sí, no, porque de verdad, yo soy una persona caótica. O sea, esa parte de mi personalidad, y no te voy a mentir. Ya cuando se haces la entrevista presencial, vamos a entrar a tu clóset. Yo, mira, yo tengo dos clóset. Uno acá, que no es como una sala de estar, como tú bien lo dijiste. Y tengo el mío oficial en Suiza, que sí es como una sala para... Sí, la verdad que sí, pero mira, para mí la moda es algo chulísimo. Me encanta. Me considero un poquito adicta a la moda, al shopping, al online shopping, porque es que me voy inspirando con imágenes, con temas. Digo, Conchelo, esto sí está chulo para un video. ¿Cuántos pares de zapatos tiene Patricia? Desconocido. Me imagino que... De verdad, no sé. Tendría que reunirlo todo. ¿Qué hay zapatos? Tiene que ser algo, algo... Sí, la verdad que sí. Y lo digo, lo digo de la forma más, de verdad, no es queriendo, pero no sé. No sé cuántos zapatos tengo, no sé ni cuántas carteras tengo, no sé. Y de hecho, por ejemplo, el closet mío ahora mismo está que se explota. Y yo lo que hago es que muchas de las ropas que yo no uso, se las regalo a amistades cercanas, hermanas, sobrinas y todo eso. Trato de poder reciclar un poco. Pero, no te miento, sí. Tengo un problema con ropa, tengo un problema con zapatos. Soy adicta. ¿Cómo se ha asumido esta cuarentena? A mí me está matando, me está matando porque entre salón, entre todo lo que es belleza, todo lo que es tú ponerte una ropita para ir a salir a cenar, o salir a beberte un café con una amiga en una plaza, ponerte unos zapatitos. Mira, yo no sé, lo que ponemos, un tacón. Sí. Yo ando en chancleta y en tenis, y más nada. Yo estoy repitiendo las ropas, yo ando en short, en legging, short, legging, jean, t-shirt, así. O sea, yo no me he puesto absolutamente... Emma, esta chaqueta la saqué yo ahora del closet para ponérmela ahora para la entrevista. Pero créeme, yo tengo ropa nueva sin entrenar, loca por entrenar. Hemos visto que muchas de tus publicaciones en Instagram, claro, tú eres modelo de traje de baño. Es muy posible que se te vea en tople, se te vea... ¿Usted considera un símbolo sexual? No. Sí. No, no, no. Espera, que mi esposo está aquí atrás, se te vea. Te sonrojaste, te sonrojaste. No, porque... ¿Cuándo una persona se sonroja en un conjunto de belleza? No, mira, yo no me considero eso. Yo me considero una persona que lo que quiere dejar de mostrar que es natural, inspirar a otras chicas a que quieran ser natural también. Y claro, uno provoca, obviamente. Pero yo no me considero un símbolo sexual. Si me consideran así, bueno, pues yo no tengo problemas con eso. Pero yo no me considero así. El domingo es el Día de las Madres en la República Dominicana. ¿Tú eres madre? No. Me lo confirma, todavía no eres madre. Bueno, tienes un mensaje para las Madres Dominicanas y para esas jóvenes que ya, que muy joven, han decidido ser madres y que han visto cómo la vida se les pone difícil y que necesitan de un empuje emocional, de alguien que le diga que sí, que a pesar de eso se puede. Bueno, yo no soy madre, pero yo tengo un respeto muy, muy grande para las Madres porque no es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil, más si es soltera. Te hablo porque mi madre, yo tengo una hermana y mi madre pasó por algo muy difícil en su juventud y ella sacó adelante a mi hermana me tuvo a mí con mi padre pero no es fácil no es fácil pero todo en la vida se puede nosotros las mujeres somos súper poderosas o sea, cosas que nosotros decimos concho, eso sí está difícil ¿cómo yo voy a llegar a hacer eso? Yo no sé pero nosotros las mujeres somos el final sacamos fuerza de donde no hay y nos lanzamos y la verdad que los hombres deberían de apreciar un poco más eso en la mujer porque la mujer lo es todo y nosotros lo podemos con todo no importa si está lloviendo, si está tronando, si está nevando si está, óyeme, nosotros resolvemos yo no porque yo no soy madre todavía pero tengo un hijastro como si lo fuera en verdad o sea, pero no hay nada que nosotras las mujeres no podamos resolver nosotros somos demasiado fuertes así que tú, la que me está mirando, madre sigue adelante que Dios no abandona Dios no abandona a ninguna madre yo de hecho cuando, por ejemplo tú que me hablas de ese tema uno aquí en República Dominicana tú sabes que hay mucha pobreza que se ve también visualmente en la calle cuando yo veo una mujer con un bebé en la mano o pidiendo también me ha pasado en España y en Italia yo le digo a mi marido mi amor, dame dinero, ven para darle algo porque eso a mí me parte el corazón o sea, me parte el corazón porque yo me yo me imagino que yo estoy en los zapatos de esa persona y es difícil cuando tú tú tratas de ponerte el zapato del otro o sea, yo verme sentada en el piso con un niño cargado wow, y que alguien me venga a ayudar eso no tiene precio o sea, yo lo veo así de esa forma yo pienso así Patricia creo que esta conversación ha sido muy justicia te agradezco tu disposición tu unidad de verdad que me sorprendiste y te deseo todo el éxito del mundo muchísimas gracias de verdad que sí gracias a los televidentes de por acá gracias por la invitación gracias por el cariño y el apoyo ya sabes cualquier otro día nos conectamos nuevamente ya de forma ojalá que todo esto haya pasado ya un momento dado y y la verdad que no agradecida de verdad que sí bueno pues muchas gracias ha sido un placer conversar contigo Patricia ya huela como con nosotros en una entrevista muy especial será hasta la próxima cuando ustedes y nosotros nos vamos nos vamos a juntar en otra entrevista muy especial para gente rd punto de o viva expresión de dominicanidad gente rd punto com viva expresión de dominicanidad y